En lo que va de su gestión, el alcalde de Cochabamba ha gastado más de 4 millones de bolivianos en viajes al exterior aprobados por el Consejo Municipal, instancia a la que nunca rindió informe de sus viajes. Más de 4 millones de bolivianos en estos casi 3 años de gestión se han gastado plata en hoteles, viáticos, viajes, pasajes aéreos del alcalde, de los funcionarios de la alcaldía y de los concejales y los funcionarios del Consejo. Es una vergüenza que se gaste tanto dinero sin ningún beneficio para la población de Cochabamba. El último viaje del alcalde fue a Israel, para ver temas de energía cibernética y desarrollo urbano. Sin embargo, hasta el momento tampoco presentó informe de este viaje al Legislativo Municipal. Y hemos pedido a través de una resolución que se apruebe, que nos informe primero de este viaje a Israel, pero también a partir de ahora que el alcalde nos pueda informar de todos los viajes que se realizan y cuáles son los beneficios para la población. Sin embargo, como era de esperar, el concejal Carlos Coca, el concejal Gainza, la concejala Beatriz Terán, la concejala Karen Suárez y el concejal Tellería, que presidía la sesión, se han opuesto a que se apruebe esta resolución municipal. Rodríguez resaltó que previo al viaje a Israel no se tenía una información clara del mismo. Sin embargo, por mayoría, los concejales de Demócratas aprobaron su salida del país, pese a los desastres por inundaciones. Les informó Inés Antezana y Jonathan Molina para Villala Televisión.